Más de 107 millones de personas han disfrutado en internet de este video musical. Que ha coronado a Gerardo Coronel como uno de las nuevas voces de la música mexicana. Te felicito, síguela tú a ver. Mandaste a su madre un amor bien bonito. Wow, esa canción vino de lo más profundo de tu corazón. De lo más profundo, era lo que teníamos medio guardado. Que no quepa la menor duda. Es un problema con mi esposa. ¿De dónde salió esa canción? Y yo, llegan, llegan. Cosa que pasa en los compositores. La musa. Me contaron. Sí, 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 la musa esa que anda por ahí. Todos estamos sorprendidos con lo que está logrando. Ahora el problema es cómo la voy a superar. Jerry, estás en un buen momento. Gozas de mucha popularidad. Esta canción un hit. Pero estuve leyendo tu historia y hubo una etapa en la que tú casi tiras la toalla. En la que estabas ya como, uff. Sí. Esto no va para ningún lado. La tiré. Tiré la toalla. Sabes que fue hace 7, 8 años. Yo estaba cansado, ¿no? Vaya, no tenía nada de experiencia en la cuestión. Me gustaba. Yo creo que las cosas son muy fáciles. La música no es algo fácil. Es una carrera bastante complicada. Entonces dije, ¿sabes qué? La música no es para mí. Me retiro. Tenía dos canciones. Me gasté mis ahorros grabando videos para esas canciones. Te deseo lo mejor. Fue una de esas dos canciones. Y devolvió a la música al Jerry como la podan. Este video alcanzó 7 millones de visitas. Me gusta decir que la música me dijo, no te vayas. Eres complicado para componer. Tienes que estar en un ambiente solitario. Sí. Leí también de que te gusta componer en tu vehículo, en la autopista. Es un momento perfecto para que llegue la musa. No es un secreto que aquí en Estados Unidos es un traficar en el brío. Y entonces de repente, de Los Ángeles a mi casa, me viento una hora, una hora y media. Y ese tiempo lo utilizo para aterrizar todas esas chispitas de inspiración que llegan. Dice estar en desacuerdo con que los cantantes mexicanos hagan fusiones con reggaetoneros. No es que no me agrade. A mí me encanta la música de Bad Bunny. Me gusta Farruko. Me gusta la música que hace Anuel. Pero yo creo que Zapatero es su zapato. Es lo de ellos. Esto es lo mío. Pero no le molesta el uso de palabras o heces en sus canciones. Me decía René Pérez hace unos años atrás en Las Vegas, en un Latin Grammy, de que decir malas palabras libera. Las palabras son para usarse. ¿Para qué se inventaron? Ok, nos vemos, canto de c***o. Este es un otro. Precisamente esta que utiliza en Te Felicito, es como que ch***o, c***o, c***o, c***o. Pero dicen que regularmente las personas más sinceras son las personas que utilizan groserías. No lo sacan tal cual como viene. Bueno, Jerry, espero que después de esta entrevista te vaya del c***o. Y que sigue el éxito. Y que sigue el éxito.